Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Julio Nebelef, operador cultural de la Fundación OSDE, nos comenta los detalles de la próxima muestra que se exhibirá en el Museo Kaquel Wincul, denominada Aquellos Dibujantes de Caras y Caretas. Estamos con una muestra que se llama Aquellos Dibujantes de Caras y Caretas y que es un pasaje por los primeros 40 años de la ilustración en esta revista. Una revista que fue un antes y un después para el periodismo argentino que fue además la introductora en gran medida de toda una serie de dibujantes que si bien ya estaban trabajando en diferentes medios, al estar agrupados bajo una misma dirección editorial, generaron un movimiento tanto artístico como de educación del público muy importante. ¿Y a qué me refiero con esto de educación del público? A que los dibujos de Caras y Caretas realmente daban para aquellos que los leían una educación estética, un aprender a mirar lo que es un dibujo, una ilustración y también como para ver cuáles eran los personajes, los estilos de vida que habían al momento. Por eso rescatamos desde Fundación OSDE a estos dibujantes. La muestra está estructurada en base a un texto de Antonio Álvarez, quien fue uno de los directores artísticos de la revista y que lo daba como conferencia ya en la década del 60. Tomando esa base, hicimos esta selección que es lo que pretende es fundamentalmente ver que 100 años atrás había extraordinarios dibujantes en nuestro país y que son el germen de los extraordinarios también dibujantes que hay hoy día. La caricatura y el humor nacen en nuestro país a partir del humor político. Ya desde la época de Rosas, los que estaban a favor y los que estaban en contra, van realizando en los distintos nivelos o publicaciones que había en ese momento, van haciendo una postura política muy firme, como te digo, a favor o en contra. Caras y Caretas, a fines del siglo XIX, lo que hace es depurar en cierto sentido cierta violencia, cierto odio que había, porque esto hay que hablar concretamente, porque así era, cierto odio político que se generaba. Y el humor político lo están llevando más desde un punto de vista que tiene que ver desde la ilustración que desde los textos. Y hace como una especie de equilibrio muy interesante con un sentido comercial muy amplio que le da características especiales a la revista y que hace a esto que yo te decía de estar instruyendo por un lado, pero también generando opinión por el otro. La muestra ya se hizo en la ciudad de Mar del Plata, se hizo en Balcarce, se hizo en Necochea, se hizo en Mar de Ajó, en diferentes lugares en donde es el ámbito en el cual tenemos relación con Fundación OSDE de manera directa. Y bueno, ahora la tenemos aquí en Maipú, va a seguir su camino luego, posteriormente. Y la verdad que nos da muchas satisfacciones, porque fundamentalmente toda la gente interesada en aquellas cosas del pasado, como aquellos interesados en el arte y en la ilustración, todos encuentran algo que pueden disfrutar. ¿A partir de cuándo podemos apreciar esta muestra en el Museo Kakel Winkul? Ya a partir de este próximo viernes y hasta el 31 del mes. Así que tienen bastantes días como para venir a este lugar maravilloso que siempre nos abre sus puertas. El secretario de Deportes y Recreación, Naúl Laportilla, nos informa las novedades en relación a los clubes barriales. El municipio también está trabajando en guardia y posesión del club independiente, donde hemos hecho una comisión regularizadora para que el club salga adelante y pueda tener su misma historia deportiva y social que estuvo hace muchos años atrás, buscando la performance en ese sentido. A partir de ahora, el municipio lo que buscará es por medio de esta comisión regularizadora mejorar las instalaciones y mejorar la actividad deportiva y social. Esto es en busca de que Maipú está creciendo, de que en Maipú hay cada vez más gente que realiza deportes, ya sea fuera de lo que es la Escuela Municipal de Deportes, porque sabemos que abarca muchísimas disciplinas y lo que es ahora la nueva pileta cubierta que hace dos años y medio que está funcionando. Y bueno, lo que estamos buscando ahora es actividades que por ahí están más relacionadas con los clubes y que los clubes refloten y que vuelva Maipú ese ritmo social y deportivo que hace muchos años atrás supimos, yo como alumno, supimos estar. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 25 de mayo, Charo Bogarin. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Nada cambiará con un aviso de curva. El miércoles 11 de mayo, el intendente del municipio de Maipú, Matías Rapalini, junto a la Secretaría de Gobierno, Lorena Otermin, y el secretario de Coordinación Administrativa, Maximiliano Vecchio, recibieron en el despacho del Palacio Comunal la visita de autoridades provinciales de la Subsecretaría de Trabajo. El intendente recibió autoridades provinciales del empleo. Este miércoles 11 de mayo, el intendente del municipio de Maipú, Matías San Rapalini, junto a la secretaria de Gobierno, Lorena Otermin, y el secretario de Coordinación Administrativa, Maximiliano Vecchio, recibieron en el despacho del Palacio Comunal la visita de autoridades provinciales de la Subsecretaría de Trabajo. Owen Fernández Farquarson, asesor de la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Municipales, vino acompañado por Juan Pablo Fernández Funes, subsecretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, por Federico Valls, director de Programas de Empleo, y por Marcelo Rosenblatt, director provincial de Promoción del Empleo. El intendente les dio un diagnóstico de la situación del empleo público y privado en Maipú y adelantó el impacto positivo en la demanda laboral que generarán los planes de vivienda y obras públicas, planificados por la Administración Comunal, tras numerosas gestiones con organismos nacionales y provinciales encabezadas por el propio Rapalini. Por su parte, Lorena Otermin precisó que los funcionarios provinciales quieren tener un acercamiento con los municipios para terminar con la fragmentación que existía entre la provincia y las comunas. Destacaron la herramienta de trabajos con microcréditos y proyectos para la vinculación laboral. En agosto, planean lanzar Abanderados, un programa donde se va a premiar al mejor promedio de cada región de todos los establecimientos educativos, adelantó la secretaria de Gobierno de Maipú. La primera cuestión de esto es que la miel argentina se exporta prácticamente en un 90%, o sea, dependemos del mercado internacional, no es tanto un problema interno nuestro, no le podemos echar la culpa a problemas argentinos, sino que acá es un problema mundial. O sea, la compra-venta de miel en el mundo está deprimida y eso es lo que baja totalmente la comercialización de la miel nuestra. Los jugadores son los mismos de siempre, el tema es que cambiaron las normas de juego y están haciendo por ahí, llamémoslo entre comillas, un juego desleal, ¿no? Y no te están vendiendo la miel que corresponde, pero no es nada más problema del que la vende, sino del que también la compra. O sea, a una miel de baja calidad le bajan el valor y por lo tanto nosotros tenemos una miel excelente y no podemos competir con eso. Sí, esto medianamente es cíclico, tenés temporadas que venís bien y se vende bien y está todo bien y después baja, o sea, es cíclico. O sea, teóricamente hay una esperanza de que en un año y un año y pico medianamente esto mejore, mejore el mercado, mejoren las demandas y dejen de comprar este tipo de mieles de baja calidad y vuelvan a comprar una miel como la nuestra y recuperar los mercados. O sea, el punto está ahí en salir a recuperar los mercados, en salir a ofrecer el producto argentino y la calidad del producto argentino y el esfuerzo del pueblo argentino que es el que trabaja y más los apicultores que somos los que estamos en el tema. Si yo no consumo miel y tengo que consumir miel, ¿por qué tengo que consumir miel? Porque es excelente, o sea, favorece en todas las funciones orgánicas del cuerpo y se puede utilizar hasta como cicatrizante, como recuperador de la piel. El consumo de la miel y de la mayoría de los productos de la colmena es un beneficio para el organismo, pero terrible. Siempre hay un médico amigo nuestro que dice que podríamos vivir pura y exclusivamente alimentándonos con los productos de la colmena y seríamos vitales y flaquitos, porque no seríamos lo que somos hoy por consumir tanta grasa. Así que bueno, el hecho de hacer este tipo de eventos que ayudan inclusive a difundir el consumo de miel dentro de la población, que es lo que en realidad estaría faltando en Argentina, esa difusión a nivel masivo de que los beneficios y el consumo de miel da a la gente. ¿Dónde se ubica el apicultor maipuense? ¿En un mapa regional, en un mapa nacional, como releva asada? No, medianamente bien, trabaja bien, tiene una buena zona, es una zona con buenos rindes. Entonces, lógicamente sufre los embates de la diversidad que hay hoy en día en lo que es la agricultura, con el tema de fumigaciones y todo lo demás, que no tenemos en líneas generales no solo el apicultor maipuense, sino todos los apicultores de la zona pampeana que están complicados con el tema de los monos cultivos y del hecho de que se fumigue y se mate toda la competencia floral que puede llegar a favorecernos a los apicultores. Pero bueno, esta zona por ahí que tiene un poco más de tambos o un poco más de ganadería, favorece eso, el hecho de que el productor maipuense tenga un lugar un poquito más privilegiado como para poder trabajar. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará No te vayas hoy Necesito sentir tu calor Tu reír y tu voz Que se enclava en mi pecho Y en mi corazón Ya que te puedo perdonar O serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa capaz Me abrazaría tu ilusión Para llorar Con el resto de mi vida Con el resto de mi vida Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Feliz Bésame 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!